La superintendencia de educación confirmó que el mecanismo de emergencia para pagar suelto de la corporación no se ajustó a las normas. Hospital de Santiago del Pase para que Javier Vera sea operado en Estados Unidos. La mamá apela al gobierno para financiar millonarias cirugías. Un incendio destruyó un local comercial en pleno centro de Punta Arenas. El fuego habría comenzado por faenas de soldadura. Y en inédita actividad, 5.000 estudiantes cantaron himnos tradicionales de cara al estrecho de Magallanes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Palfe, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, más de 35 años, preocupados de su seguridad. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, juntos vamos a organizar las principales noticias en ITV Patagonia. A ver, ¿se acuerda? En septiembre, y se lo informamos oportunamente ante la falta de dinero para pagar los sueldos, la corporación municipal recurrió a la subvención escolar preferencial, SEP, para cancelar esos sueldos. Ahora, la superintendencia confirma, y aquí se genera otro problema, que esos dineros no se pueden destinar al uso de sueldos. A través de este documento, el 24 de octubre, al que tuvo acceso ITV Noticias, la superintendencia deja en claro tanto al alcalde como a la corporación municipal que no es posible financiar con recursos provenientes de la ley 20.248 o ley de subvención escolar preferencial, las remuneraciones de docentes o asistentes a la educación que no ejecutan labores propias de la ley. Sin embargo, la Cormupa y el alcalde defienden la decisión que tomaron. Lo que nosotros estamos planteando es, conocemos la normativa, pero esta es una situación muy especial que ponía en peligro la continuidad de la ley escolar. Claro, pero entonces... Esto, ¿cierto? Nosotros explicaremos esto mismo en la fiscalización que le damos. Pero, ¿se tienen claro cuántos son los docentes y asistentes de la educación a los que sí se les podría haber pagado con esos fondos? Claro que tenemos claro. ¿Cuántos son? Pero eso es poco significativo respecto al hecho y al contexto que se están desarrollando. En septiembre, el alcalde usó 920 millones de pesos de la ley CEP para pagar a los trabajadores de la corporación municipal, luego que un embargo judicial de 1.150 millones los dejó sin fondos para los sueldos. La ex superintendente regional de educación ratifica que la ley sobre subvención preferencial no es flexible y por eso la corporación municipal se expone a reembolsar parte del dinero y a recibir menos presupuesto para el año 2019. Lo que pasa es que no va a poder rendir esos recursos que hoy día gastó en sueldos, si es que no fueron para los fines que están establecidos, no los va a poder rendir por ley CEP. Por lo tanto, si, no sé, rinde menos, la asignación para el año siguiente también de recursos CEP también es menos. Aparte de las sanciones administrativas y las sanciones monetarias. Las subvenciones escolar preferenciales para talleres, adquisiciones, pago de personal relacionado a esta norma y ayudar a estudiantes en condición vulnerable. En su momento, desde la corporación se afirmó que con el uso de estos fondos para los salarios no se dejaba de hacer ningún programa educativo y que a mediano plazo se recuperarían, pues no siempre son ejecutados. Una opinión diferente tiene la ex superintendenta de educación. No, los recursos de la CEP están asignados a los planes de mejoramiento educativo y por lo tanto tienen que rendirse durante el año escolar y tienen que usarse, obviamente gastarse en lo que está planificado. Y por lo tanto, se requiere que el gasto corresponda a los planes de mejoramiento de las acciones que ésta contempla. Algunos concejales ya están evaluando cuáles serían las medidas que tomarán, incluso judiciales en contra del alcalde, por el uso de estos recursos. Como concejales estamos en estos momentos analizando la situación y no descartamos que las próximas horas continúen algunas acciones investigativas respecto a saber si efectivamente corresponde tomar acciones posteriores ante esta situación. Y hoy día la verdad es que una situación más crítica aún para la corporación y aún más para el alcalde. La verdad es que todos sabían que no se podía hacer eso, pero él siempre señaló que era la única opción. La verdad es que si se hubiese trabajado a tiempo, si se hubiese hecho las cosas como corresponden, no hubiese sido la última opción. La fiscalización que realizará la superintendente a la corporación municipal y de la cual se desconoce fecha, deberá probar cómo se rindieron los fondos CEP y en base a eso aplicar las sanciones que correspondan. A ver, en otro ámbito de la noticia, esta noticia también se la entregamos hace algunos meses. Hay un niño muy afectado, un problema en el corazón, Javier, ¿se acuerda? Bueno, la mamá de Javier Vera Gárnica, el niño que tiene serios problemas cardíacos, recurrió al gobierno para tratar que le ayude a solventar los millonarios gastos, que significa tener que trasladarlo y operarlo en un hospital de Estados Unidos. Ahora, la señora se llama Joana, ahora dijo que esto es sencillamente de vida o muerte. Después de semanas de incertidumbre, Joana, mamá de Javier Vera Gárnica, dice estar un poco más tranquila. Finalmente logró obtener el pase del hospital Calvo Maquena de Santiago para que su hijo sea operado en el hospital de Boston, en Estados Unidos. Joana explicó que este era el requisito impuesto por el Servicio de Salud de Magallanes para financiar el procedimiento quirúrgico. Ahora espera que el gobierno agilice los trámites. Sí, de verdad que todavía estamos como cansados porque ha sido larga la espera ya de tres meses, golpeando hartas puertas y donde no habíamos tenido ninguna respuesta concreta hasta que conseguimos viajar a Santiago a hablar con los médicos que ven a Javier desde que nació y ellos autorizan y dan el pase el día viernes con una carta diciendo que la cirugía menos invasiva y que es la que ofrece Boston. Javier nació con una anomalía de Einstein severa, un defecto cardíaco poco común que puede ser tratado en el Hospital de Niños de Boston. Se trata de la reconstrucción de la válvula tricúspide y el cierre de la comunicación interauricular, procedimiento que tiene resultados ampliamente probados. Joana dijo que la carta que enviaron desde Boston al Hospital Calvo Maquena es decidora pues se recomiendan que la operación se haga con urgencia. Ya les traje la carta, la aprobación, que era como lo que estaba atrasando todo esto. Así que solo que por favor se comuniquen, se contacten con el Departamento de Finanzas de Boston para que Javier no pueda perder su hora y autoricen o respalden por una carta de que se va a gestionar por el gobierno y que se va a hacer como el caso de Antonio que se puede pagar en cuotas, en dos años, en proyectos, a lo que salga pero él necesita que se comuniquen con el Departamento de Finanzas y digan que ya se va a gestionar. Joana afirmó que los expertos de Boston confirman que el tratamiento que ofrece en Chile para estos casos es más caro que la misma operación en Estados Unidos. En nuestro país un trasplante cuesta 200 mil dólares mientras que la operación en Boston cuesta poco más de 180 mil dólares, unos 120 millones de pesos. Y el diputado Gabriel Boric Font criticó el plan de desarrollo de Magallanes anunciado durante su visita a la región por el propio presidente de la República. Hoy se reunió con la intendenta para hablar sobre este tema. No quedó muy convencido el parlamentario. Tras una reunión con la intendenta para conocer el plan Magallanes criticó al gobierno porque dijo no hay claridad sobre las inversiones ni coherencia con el desarrollo de la región. La verdad es que más allá de las buenas intenciones que manifiesta la intendenta yo sigo viendo por parte del gobierno central una improvisación respecto a lo que concierne a la región de Magallanes. La intendenta María Teresa Castañón también dio su versión de la reunión con el parlamentario. Le expliqué un poco de los cinco ejes importantes que son para la región. Concordamos por lo menos en mi mirada que acá primero están las personas que podemos hacer mucha infraestructura, pero si no solucionamos problemas por ejemplo de vivienda que tiene la gente es muy difícil que podamos avanzar. Pero el diputado se sumó al final a las críticas que surgieron desde la oposición y el propio oficialismo después de que el propio presidente Sebastián Piñera dio a conocer el plan Magallanes. Ya llevamos ocho meses de gobierno y ya basta hablar de comienzo, ya estamos en tierra derecha, así que me parece que no hay excusas para seguir postergando el desarrollo de Magallanes. El gobierno y el presidente, en particular el presidente Sebastián Piñera, no puede venir acá a Magallanes a pasear y a sencillamente hacer actos de carácter más bien performático, sino a integrar proyectos que vayan en función del desarrollo de la región, no solamente para la comuna de Punta Arenas, sino para las once comunas que componen la región de Magallanes y en eso nosotros vamos a ser muy estrictos. La intendenta por su parte aclaró que el plan Magallanes admite cambios y es flexible. Ya lleva dos reuniones con el Consejo Regional en análisis y priorización de los proyectos. Y obviamente es un plan que tiene una movilidad, tal cual como lo dijo el presidente Sebastián Piñera, es un plan que hay que socializar y ahora entramos en el trabajo lleno con los alcaldes. Si bien hay varias obras importantes para las comunas pequeñas, es importante que aparte de eso ellos también nos digan cuáles son su prioridad porque ellos representan a la ciudadanía que vive en su comuna. Entonces esa es la socialización que estamos haciendo, lo estamos trabajando, hoy día vino el parlamentario también, ¿cierto? Y después de eso vamos a tener completo lo que es el plan para la región. El diputado aprovechó la reunión con la intendenta para apoyar las demandas de los funcionarios públicos, de estabilidad laboral y la defensa del bono de zonas extremas. También analizaron medidas para el desarrollo de Puerto Edén. Y hoy voluntario de tres compañías del cuerpo de bomberos llegaron hasta Ignacio Carrera Pinto a apagar un incendio que afectó a un antiguo local en Ignacio Carrera Pinto, reitino, sector de la plaza Francisco Sampaio. Este es el video que captó un vecino donde se aprecia el inmueble cuando era consumido por el fuego. El siniestro se registró a la tarde de este miércoles en una antigua construcción ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto a un costado de la plaza Sampaio. Fueron justamente transeúntes quienes dieron el primer aviso. El fuego amenazaba con propagarse hacia la casa del diputado Karim Bianchi. En este momento podría tratarse de un acto fortuito, ¿cierto? Ya que habían dos trabajadores trabajando con generadores eléctricos, ¿cierto? Y lo más probable es que no tomaron la medida o los resguardos necesarios para efectuar este tipo de trabajo. ¿Cuántas compañías trabajaron, comandante? En este momento hubieron cuatro compañías y trabajaron dos compañías nomás cuya la situación no ameritaba más. ¿Algún voluntario lesionado? No, ni un voluntario lesionado o venido. En el desarrollo de la emergencia quedó establecido que minutos antes del voraz incendio dos personas hicieron trabajos de soldaduras pues fue el mismo senador Carlos Bianchi quien increpó al trabajador dado que presumiblemente el fuego se originó en los trabajos. Se trató de un local comercial el cual aparentemente está en arreglo, reparaciones en este momento la situación ya está controlada no hubo peligro de propagación la cantidad de humo que había cierto en primera instancia se debió al aislante o la protección que tiene en este caso papel filtro y la pluma vid en su interior. El fuego comenzó pasadas las 16 horas y convocó a tres compañías de bomberos y a unos 30 voluntarios. La emergencia fue controlada y los daños en el inmueble fueron cuantificados en un 60%. El inmueble del diputado sufrió daños por el humo y el agua. Llega la primera pausa comercial de esta noche cuando regresemos hoy por varias horas miles de clientes de Movistar de internet y telefonía quedaron sin servicio. Reinventa cada espacio de tu hogar renovando el ambiente y calidez de la casa junto a la nueva partida de comedores living, dormitorios y muebles de cocina que encontrarás en Sánchez y Sánchez. Bríndale un toque especial a cada rincón con productos de alta calidad y estilos pensados para ti. Ven por toda la comodidad y personalidad que buscas para tu casa en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca Balfer, la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca módulo número 9 del edificio central y en el local de deportes en Avenida Principal. Balfer Deportes La Gran Diferencia en Zona Franca La Gran Diferencia Ya son miles de personas las que han disfrutado de una fantástica experiencia visitando la muestra de animales exóticos más grande del país, Safari Austral. Ven a conocerlos. Últimos días en Punta Arenas. Te esperamos en Zona Austral. Ven a disfrutar e interactuar con estos maravillosos animales exóticos. Una gran experiencia que no te puedes perder. Precios especiales para colegios. Coordinar hora de visita por curso al 991-6267-78. Produce ITV Eventos. Venta de entradas en Zona Franca. Y megaticket.cl Visítanos en la avenida principal de Zona Franca. En el showroom de Reca Sur, Derco Center. Vamos a seguir informando. Gracias por continuar allí. En marco de la celebración anticipada por lo de más de los 500 años del paso de Fernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su apellido. 5.000 estudiantes cantaron himno de la región, himno de las Américas y la oración por Magallanes. Estuvo realmente bonito. Yo te rezo, señor, por Magallanes. Yo te pido, mi Dios, por su futuro. Es orgullosa tierra conquistada por caminos que tú mismo trazaste. Es una actividad inolvidable organizada por las Secretarías Ministeriales de Educación y Cultura y las Artes. Miles de alumnos de Punta Arenas se reunieron para cantar frente al estrecho de Magallanes en el marco de las actividades de conmemoración de los 500 años de su descubrimiento. Muy emocionante trasladar a 5.000 niños acá para testimoniar con sus voces, con sus sentimientos, con su oratoria, con sus textos, con todo lo que esto significa. Y que ellos vayan aprendiendo, que vayan asimilando el significado de un pasaje importante de la historia de Magallanes. Nos preparamos mucho. Sí, estaba súper divertido. ¿Cuántas canciones te cantaron? Tres. ¿Te gustaron las canciones? Sí. ¿Te gustaron las canciones? Sí. ¿Qué? Sí. Sí, estaba muy bonita. Me encantó, me encantó. Niños y jóvenes entonaron el himno de las Américas, la emotiva oración por Magallanes y el himno de la región. Un espectáculo que realmente creo que no tengo memoria de haberlo visto en otra oportunidad. Reunir 5.000 voces así como lo hicimos en este momento fue realmente una actividad que sobrepasó todas nuestras expectativas. Las piezas musicales como vieron a los alumnos y al centenar de personas que asistieron como espectadores. Es importante destacar que esto fue un canto de hermandad tal como dice el himno de las Américas. Estamos muy contentos porque tuvimos más de 5.000 voces de cada estrecho. Este hito es importante porque releva la importancia y la identidad regional. Y en conjunto con todas las instituciones que estamos trabajando el día de hoy. Seremi Educación, la agrupación de profesores de música, la Cormupa, la Universidad Municipalidad. Y todas las autoridades que el día de hoy nos acompañaron hicieron que esto fuera posible. Las condiciones climáticas y la organización coincidieron para que la actividad no solo brindara un espectáculo nunca antes visto. También permitió a los estudiantes regresar felices a sus respectivos establecimientos. Y sabe lo bonito que también los estudiantes, los jóvenes se empapan y empiezan a conocer cada vez más de la identidad magallánica. Todo esto ayuda a esa identidad magallánica, a mantenerla. En otro ámbito de la noticia, un gran reto en la elaboración de protocolos y de procesos en caso de denuncia de acoso laboral y también sexual es el que tiene Magallanes. De acuerdo a lo que se dice en la Secretaría Ministerial de la Mujer y Equidad de Género. Se realizó una capacitación para mujeres líderes sobre esta materia. Te falta solo la capa para ser súper rica. Y esa faldita, me gustaba más la hoja, me gustaba más la hoja. Tolerancia cero. Ese ha sido el trabajo que la empresa nacional del petróleo viene realizando desde hace un año en la región y en otras partes del país para prevenir y sancionar los casos de acoso laboral y sexual. Que en el caso de la región ya produjo el despido de un funcionario y la fuerte sanción de uno de sus gerentes. Bueno, yo creo que la responsabilidad de las empresas hoy día es bastante mayor. Lo que antes era un juego hoy día no está permitido, claramente así. Entonces aquí hay que hacer un cambio que es cultural, mucha capacitación. Nosotros nos hemos abocado, ¿cierto?, a un tema comunicacional muy fuerte, en lo que no está permitido, y también a la capacitación de los y las trabajadoras. Una tan seria, hacer solo un besito. Solo un besito. Oye, ¿cómo te gusta hacerlo a ti? Ya, pues cuéntame, si somos adultos. La inspección de trabajo ha recibido solo tres denuncias por acoso laboral o sexual, dos de Punta Arenas y una en Tierra del Fuego. Pero solo una se encuentra en investigación y las otras fueron desestimadas. Sobre denuncias directas a las empresas por acoso, solo hay registradas dos que también fueron desestimadas. ¿Qué crees que son tan bajas? Básicamente porque no existe la herramienta ni las garantías de que estas denuncias lleguen a buen término. Lamentablemente el tratamiento no ha sido mal adecuado, no se revictimiza a las personas que están siendo denunciadas y hay mucho temor además a represalia, a perder el empleo, lo que hace que finalmente las personas se terminen yendo y no formalizándolos en una denuncia. A través de capacitaciones a líderes sindicales de la región, CERNAMEC viene sensibilizando más sobre estos temas, la normativa y además están dispuestos a capacitar a los empresarios que deseen tener protocolos y mecanismos para prevenir y sancionar los casos de acoso. Y buena noticia trajo para Magallanes el más reciente informe del Instituto de Estadística sobre el empleo en el país. 90 segundos para un resumen informativo. El desempleo en Magallanes fue de 3% durante el trimestre móvil julio a septiembre. La cifra deja a la región como la de menor desocupación en todo el país. Hay una baja de 1,2 punto porcentual con respecto al año anterior y 0,9 punto en relación al trimestre móvil recién pasado. La Ceremi del Trabajo Victoria Cortés dijo que en los últimos 12 meses Magallanes ha creado más de 6.500 nuevos puestos laborales. La Ceremi de Salud ordenó el cierre para la extracción de mariscos del sector Paso Norte ubicado en las cercanías de Puerto Edén, donde se detectó niveles por sobre la normativa de veneno paralizante. Se recordó la recomendación de comprar mariscos solo en locales que muestren la certificación sanitaria del producto. Los últimos dos casos de intoxicados por marea roja se produjeron en septiembre de 2011. A partir de este 1 de noviembre y hasta el 31 de marzo, el horario de atención en el paso fronterizo Monte Aimon se amplía a las 24 horas del día. Y para este fin de semana largo se reforzará la dotación de policía de investigaciones, aduanas, servicio agrícola y ganadero y carabineros, todo coordinado con los servicios argentinos para hacer más expedito el paso de los usuarios. El 2 y 3 de noviembre se realizará el tradicional evento tuerca a las 3 horas de Puerto Natales, en un circuito que abarca parte de la Ruta 9, además del Camino 4 en Huertos Familiares. El viernes, el Camino 4 estará cerrado desde la 1 de la tarde a las 17.30 horas, por los piques de clasificación. La calle Pedromont, al llegar a Camilo Enríquez, también se va a cerrar para el lanzamiento del evento desde las 7 a las 22.30 horas. El sábado, día de la carrera, el circuito se va a cerrar desde el mediodía hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Y otra vez se dio esto, miles de usuarios de clientes de Movistar, de telefonía y también de internet, vieron suspendido el servicio y por varias horas hoy hubo otro corte de la fibra óptica en Argentina. Desde muy temprano muchas personas quedaron sin señal. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la suspensión del servicio de la empresa Movistar se debió a un corte en el tendido de fibra óptica en territorio argentino. La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha informado que se produjo una falla en la conexión de fibra óptica que une o conecta Magallanes en el sector de Bariloche. La empresa que hace el transporte de los datos, para en este caso Movistar, tuvo un problema de equipo, lo cual fue solucionado en horas de la mañana. Se reportaron problemas de comunicaciones en consultorios, clínicas y bomberos de Punta Arenas, dejando en evidencia una debilidad del sistema. Ahí hay claramente una debilidad que es un punto a mejorar por parte de los servicios de emergencia de tener un servicio de backup o de respaldo para poder tener continuidad en sus comunicaciones. Ahora, ¿esto podría cargar algún tipo de multa en el futuro a la empresa? Hay que evaluar cuál es la disposición, por qué ocurrió esto, y también deben las empresas deducir de sus cuentas los servicios no otorgados. El servicio estuvo suspendido por varias horas. Una vez que se recuperó, presentó fallas intermitentes. Nos vamos a la segunda panza comercial de la noche. A mí no me gusta Paraná, esta fiesta se lo he dicho todos los años, le digo lo mismo, pero ya está metido allá, es así Halloween. A propósito, hoy hubo una actividad Halloween especial en el barrio 18 de Septiembre, ya les cuento. Octubre espectacular en Dreams, este viernes 20. Se acerca la primavera junto a sus colores y aromas, llena de momentos para disfrutar de un cálido paseo o una salida con tus amigos en Sánchez y Sánchez. Tenemos la mejor opción para lucir a la moda durante esta cálida primavera. Las más lindas poleras, chaquetas, jeans y toda la tendencia para esta temporada la encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Balfer, la tienda del deporte y el outdoor en Zona Franca, nuevamente te sorprende con una gran liquidación de zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Ven por tu modelo y aprovecha los increíbles descuentos en nuestros locales de Zona Franca, módulo número 9 del edificio central y en el local de deportes en Avenida Principal. Balfer Deportes, la gran diferencia en Zona Franca. Neumáticos Mastercraft, un americano de verdad. Los mejores diseños y una avanzada tecnología que garantiza adherencia y frenado, tanto en superficies secas como húmedas, con el mejor rendimiento y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Mastercraft, más de 25 años de presencia en Chile. Solo lo encuentras de manera exclusiva en Neumáticos San Jorge. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca y Avenida Bulnes, esquina José González. Renueva tu hogar, junto a Cross Sur Zona Franca. Roller Solar Screen, te entrega la medida justa de luz. Modelo Zebra, regula tu día y noche. Bambú, un estilo rústico y natural. Y Blackout, para mayor privacidad. Además, las clásicas persianas venecianas. Cortinas y velo, en variadas medidas y colores. Todos los accesorios en barrales de madera y metal, para dejar tu casa completamente equipada. Roller y cortinas en Cross Sur Zona Franca. Cross Sur, 25 años, junto a Magallanes. Si buscas la mejor educación para tus hijos, Green Hill College es el nuevo colegio inglés de Punta Arenas. Somos la alternativa de un colegio moderno y actualizado. Aprendizaje efectivo del idioma inglés. Métodos activos y participativos, para que nuestros estudiantes aprendan investigando, creando y aplicando lo aprendido. Programas integrales para potenciar su desarrollo emocional, valórico y cognitivo. Si buscas la mejor educación para tus hijos, Green Hill College es la alternativa. Casa Central, Mexicana 653. Fono, 61-237-1410. Admisión 2019. Cupos limitados. A ver, seguimos informando. Unas 11.000 personas, aproximadamente, Magallanes, verían aumentada su pensión en un 10% si se aprueba la reforma previsional. Esto lo anunciaron, lo informaron secretarias ministeriales del Trabajo y Hacienda. El gobierno presentó su propuesta de reforma previsional que, por primera vez, considera un aumento de las cotizaciones y fortalece el pilar solidario. La promesa es que, si se aprueba esta propuesta, las pensiones más bajas crecerán de inmediato en 10%. De los 29.000 pensionados que tiene Magallanes, el primer grupo, más o menos, el que habla del aumento del 10% de las pensiones son más de 11.000 beneficiados. El aumento de la cotización que existe actualmente de un 10%, el gobierno propone en nuestro proyecto de ley un aumento de un 4% a cargo del empleador. Este 4% se va a llevar a cabo en forma progresiva y responsable. Las autoridades regionales destacaron, además, el fortalecimiento del pilar solidario con una fuerte inyección de recursos para favorecer a mujeres y a la clase media. Y un total, ya salió adelantado, de 45 locales comerciales, todos del barrio 18 de septiembre, se unieron para celebrar Halloween. Incentivan así en ese sector el comercio local. Bebés, niños, jóvenes y adultos con disfraces de películas de terror o creados por ellos mismos, se concentraron en la bomba de la 8ª Compañía de Bomberos para celebrar Halloween. Este es el árbol, me disfracé de árbol con una serpiente para la tentación del varón, para que coma la manzanita. ¿De qué estás disfrazada? De pampira. ¿Y tú de qué estás disfrazada? De... ¿Dicordio? ¿Dicordio? Cuéntanos un poco sobre tu disfraz. Eh, maquillaje está hecho por mí. Eh, y el resto lo mandamos a buscar a Changái. No es de acá. Sí. ¿Y en qué se inspiró para ese disfraz? Eh, de un ángel malo solamente. Un ángel diabólico. ¿Qué? ¿Cómo hizo para fabricarlo? Cuéntenos un poco. Yo soy del... Soy comerciante del Rincón de la Espuma. Ya, y las alas son hechas de espuma. Ya, así que... Y me... Eh, por una foto de un ángel y lo empecé a sacar. Convocados por los comerciantes del barrio 18 de septiembre y el servicio de cooperación técnica Cercotec, todos los vecinos disfrutaron de un transito que recorría el sector de premios por 40 mil pesos al mejor disfraz y sorpresas a todos los participantes, entre otros. Hemos hecho muchas actividades y hoy día no quisimos estar ausentes con barrio comercial 18 de septiembre, donde una forma de premiar y también de estar siempre con todos aquellos que prefieren el comercio nuestro. Así que hoy día esta actividad es para toda la comunidad, para todos los vecinos, estamos celebrando. También hay sorpresas y premios para los niños que se suben al tren y los que participaron de los pintacaritas, que fueron puntos que se colocaron en distintos locales comerciales del barrio. Sin duda, en el barrio 18 se vive Halloween y se apoya al comercio local, actividad que se ha venido promocionando durante todo el año. Ya llegó la primavera. Junto a ella el tiempo de disfrutar del aire libre y la naturaleza de una manera única. En Sánchez y Sánchez podrás encontrar todo lo que buscas para gozar de una salida al campo o una caminata por la costanera junto a la familia y los amigos, llenándote de momentos inolvidables. Equípate esta temporada junto a la más amplia variedad de productos. Todos estos los encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Mechanic Shop, la botica industrial más importante de la Patagonia. Peina nuestro local, avenida Costanera, esquina Muelle Mardones. Te invitamos a recorrer Zona HC. Te invitamos a recorrer, Zona reflections y o infected Dang!! Te invitamos a recorrer. Coneisión de estas actividades coração están elioso y apostol. En la personalidad central deluso y cintaciones de tu familia. Con eso es muy importante. Te invitamos a recorrer. Te invitamos a recorrer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!